A ver, María. Mira eso. Jamás pensé, jamás pensé que viviría lo suficiente para vivir esto que está pasando. El coronavirus ese ha cambiado nuestras vidas para siempre. ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué sí? Porque acá está acabando con el folclor puertorriqueño y la cultura de nuestra isla. Ok, ok. Parece que alguien bebió desde tempranito. No, hombre, no. ¿De qué tú estás hablando, Paco? Mira, 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 por ejemplo. Mira. Ok. Mira como, por ejemplo, esta barra. Vamos a coger de ejemplo esta barra. Barra, chinchorro, nombre al pensamiento grato. Este sacrosanto lugar. Que antes utilizábamos para, nada, reunirnos la testosterona nacional con todos sus amigos para celebrar el fracaso matrimonial de cada uno de nosotros. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora esta barra, ¿en qué se ha convertido? En una farmacia de la comunidad. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cómo que cuál es el problema? Que cada cosa tiene su sitio. Tú le estás negando a mi hermano el pitorro como si fuera un criminal, como si fuera el toño bicicleta del alcohol. No, cada cosa tiene su lugar. Yo quiero beber, vengo una barra. Yo quiero comprar hand sanitizer, voy a una farmacia. Si voy a una barra y me dan hand sanitizer, me lo bebo porque soy educado. Y porque soy buen diente además. Pero no, eso es como comprar tampones en, qué sé yo, en un autopark. Eso es como comprar un taladro en una floristería o ir a un cuartel de la policía a capear marihuana. Ay, mira, cabeza de troc, para tu información. Sí, porque aquí no hay más nadie, eres tú. Cabeza de troc, te voy a decir una cosa, para tu información. Este hand sanitizer y todo lo que hay aquí encima es lo que ha permitido que yo pueda abrir la barra. Además de los chicharrones de pollo que estoy haciendo. Y que tú te puedas sentar ahí tranquilamente a tomarte un palo mientras pides comida y compras otras cosas. Buenas, buenas, saludos a todos. ¿Cómo están? Mira quién llegó ahí. Ahí, nomás tranquilo. Tú no tenías, tú no tenías. Fuérate para allá. Ok. Tú no tenías un compromiso conmigo. No quedamos en que nos íbamos a encontrar a las cinco. Y llega, mira, a las seis, nomás fresquecito por ahí, como si no pasara nada. Perdóname, Paco, pero estaba trabajando. ¿Y tú estabas qué? ¿Trabajando? Mira, por favor. Por favor, nos conocemos. A otro hueso con ese perro. Estás loco tú. Tú en tu vida has trabajado. ¿Cuándo te ha importado a ti el trabajo? Pues te voy a decir una cosa. Desde que nuestra gobernadora cerró el país. Y gracias a Dios que la última ley ejecutiva nos permitió a nosotros volver al trabajo, porque yo te digo una cosa, mi hermano, yo no aguanto una semana más en mi casa. Aurora está peor que Johnny Mendel, hermano. Lo único que quiere es pelear y al puño, hermano. No, hermano, yo te digo una cosa, con esto de la cuarentena, le ha dado con hacer resaque de todos los clósetes de toda la casa. Y eso es todo el día, toda la noche haciendo resaque. Mira, a mí, la próxima persona que a mí me vuelva a hablar de que está viendo una serie nueva en Netflix, yo me voy a montar en el carro, voy a ir hasta la casa y me lo voy a orinar en el router de internet, hermano. Yo no hago nada en mi casa, lo único que hago es cocinar y recoger el clóset, cocinar, recoger el clóset, cocinar, recoger el clóset. No, ¿y tú sabes cuándo? Ahora le ha dado que también esto es un buen momento para que yo lo piense bien y deje de beber, porque según ella yo tengo problemas con el alcohol. Mira, mira, mira. Que tú tienes problemas con el alcohol, que las mujeres son bien locas. Tú no tienes ningún problema con el alcohol, yo soy testigo de eso. Tú te llevas de maravilla con el alcohol. Precisamente ese es el problema. Mira, mira lo que he tenido que hacer, mira, mira. Hasta en el maletín, en el maletín tengo las botellas de alcohol mal cerradas, que han mojado todos los pudos. Pero ahí las tengo, me tengo que dar el palo en la calle porque no puedo beber. Oye. Dime. Pero esto es desinfectante, ¿no? Porque es alcohol. Mira, esas botellas de alcohol 70%, ¿tú las tienes vacías? Sí, es para que tú quieras una. Lléname una vacía con vodka. De verdad. Sí, sí, porque así me la puedo dejar en casa, en cualquier esquina. Aurora no se entera y yo puedo dar el palo cada... Cuando me deje la gana, me puedo dar el palo porque te voy a hacer una cosa. Yo lo hago, sí. Está insoportable, Aurora. Y si Aurora está así, yo imagino que la mujer tuya está, pero mira, que eso tiene que ser como el alma gemela de Satanás. Fíjate, fíjate, no, no tanto, no. No, desde la última vez que nos vimos hace un par de semanas hasta ahora, cada vez que terminamos de cenar, ella coge, se levanta, me quita los zapatos, me da un masajito en los pies, me pone una chancretita bien cómoda y me da un beso largo, profundo y de lengua. Bien profundo, porque ella es bien lengua y larga. Y después coge y se va a preparar. ¿A preparar? ¿A preparar qué, Paco? ¡Sácame de esa casa, por favor! ¡Sácame de esa casa! Yo no puedo aguantar ni una semana más. Échate para allá, por favor, párate. Échate para allá. Yo no aguanto una semana más. Pero, pero, Paquito, pero cálmate, hermanito, que lo que está pasando, cuéntame con calma. Es que Luli, 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 ahora con esto del coronavirus, que todo esto es una señal para que salgamos renovados de esto y salgamos distintos y cambiados. De hecho, ella se ha puesto a rebajar y todo, se ha puesto a dieta. Pero eso es bueno, ¿no? Sí, supongo que sí, me imagino que sí. Hasta el momento ha rebajado como, de hecho, como 20 libras. ¡Y ahora lo pagó! ¡20 libras por una semana! Es que son un montón, se tiene que ver bien distinta, ¿verdad? Sí, más o menos, se ve más o menos distinta. Ya no se ve como una ballena asesina. Ahora parece un manatí, bebé. No, no fue de rebajo, se ve mejor. Se ve mucho mejor, pero ese es el problema. Que estás allá y está comiendo mucho mejor y de verdad que me está tratando mucho mejor. No le molesta, no pelea, no le molesta que yo beba. Y está decidida, decidida a recuperar nuestra relación en esta cuarentena. Pero eso está estupendo. Yo no entiendo cuál es el problema con eso. Es que ella, que ella quiere que metamos un malo todos los días, todos los días, para que levantemos nuestra pasión. Y ella, cada vez que entra en Nua al cuarto, a mí no se me levanta la pasión, ni el ánimo, ni nada. De hecho, yo no levanto ni la mirada porque yo sé lo que me espera, yo sé lo que viene. No hay manera de convencerla de que nos cojamos un break, que eso no es saludable. Porque eso es toda la noche y tiene que ser como una hora mínimo. Y ahora lo hago. Y ahora, yo eso lo siento mucho, hermanito. Yo no sabría qué hacer con mi vida si tuviera que meter mano con Aurora todos los días. Y sobre todo, después de estar limpiando clóset todo el día. Muchachos, yo tendría que irme a Capestrano para poder pregar psicológicamente. De hecho, físicamente, yo no podría. No, yo tampoco puedo. De hecho, tengo a mi Paquito. Yo le digo Paquito porque es mi mejor amigo, igual que tú. Tan lastimado que lo tengo a decir limpio. Eso parece un bebé después de una churretada. Está peladito, peladito. Ay, Dios mío, Paco, chico, hermanito, lo siento. Oye, pero, pues, chico, pues diré que no. Es más, diré que no tienes ganas. Y las mujeres cuando no quieren nos dicen que no, no hay ningún problema. Tú lo has dicho. Las mujeres, las mujeres pueden hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú no. Ella hace lo que le dé la gana. Ven acá. Mira, un ejemplo. Mira si es verdad lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú, tu mujer, quería meter manos y tú te le negaste? Bueno, la última vez fue cuando, este... Ajá. Diablo, Diablo Paco. Ahora que lo pienso, pues, honestamente, nunca. ¿Viste lo que te digo? ¿Por qué? Porque son los únicos seres realmente libres en el universo. Siempre van a hacer lo que les sale de los ovarios. Mira, yo he tratado, de verdad, de repetir lo que ellas hacen cuando se nos niegan a nosotros. Y le digo, esta noche no, mi amor. Tengo dolor de cabeza. De la nada. Aparecen cuatro aspirinas. Me las meten en la boca sin agua. Y con la otra mano me levantan en peso y me tiran en la cama. Ya, hermanito. No, esto es terrible. Lo siento mucho. No sé ni qué decirte. Llévame a tu casa, de verdad. Dile a tu mujer que me adopte. Yo limpio los clósetes. Yo cocino. Yo hago lo que ustedes quieran. Yo limpio la casa. Yo hago lo que ustedes quieran, pero no puedo más. Si digo así, se me va a caer. Mira, Paquito, Paquito, hermanito. Tú eres mi hermano y tú sabes que tú eres mi hermano, pero yo no puedo hacer eso. Aurora está bien estricta con la gente que yo llevo a casa. No me deja llevar a nadie. Bueno, las veces que yo he salido para el supermercado, o sea, cuando regreso, ella me está esperando en la marquesina con una máquina de presión. Y me pide que me quita la ropa y me pasa la máquina de presión por al frente y me pide que me vire, hermano. Tú no sabes cómo yo he tenido que trancar las náigas para que esa máquina de presión no me viole. Cálmate. Es una cosa terrible, pero mira, Paco, estamos un tiempo difícil, hermano. Hay que aguantar. Ya tú verás. Lo peor pasó. Es más, dicen que ya pasó el pico. Si ya pasó el pico, si no ha pasado el pico, yo me lo pico. Cállate la boca, Paco, tú no vas a hacer absolutamente nada. En Plata Nutre, claro que sí. Claro que no. Dios mío, yo de verdad que no entiendo a los hombres. Ustedes vienen aquí despotricando contra sus mujeres, que no los dejan beber, que no les dan amor. Y entonces, cuando por fin viene una, le da cariño, le da permiso para beber, como quiera se quejan. ¿Quién los entiende a ustedes? Pero es que no es lo mismo, perdóname, no es lo mismo. Lo que pasa es que si tú vas a empezar a cambiar las relaciones y las cosas, tienes que hacerlo con calma. Este vino la semana pasada y dijo que la mujer había hecho un upgrade en su vida sexual, ¿verdad? Es verdad. Que de una vez al año lo subió a dos. A dos. Pero de ninguna vez al año que te lo suban a todos los días es un cambio, que sé yo, demasiado abrupto para los dos. Pues parece que Luli no tiene ningún problema, perdóname. Yo no estoy hablando de ella, estoy hablando de mí, de Paquito. Él es muy sensible y no tiene que aguantar ese maltrato. No pasa un minuto desde que suena la cosa esta por la tarde, la chicharra de esa de por la tarde. No pasa un minuto de que ella la oiga, me coge y me tire en la cama. Ahí está. Ahí está la chicharra. Hermano, por lo que tengo buenas noticias, va a pasar más de un minuto porque ahora mismo Aurora no te va a poder venir a buscar aquí. Bueno, Omar. Hello. Luli. ¿Cómo es? Paco. Yo no estoy. Sí, Paco está aquí. Sí, sí, sí. Tú eres el diablo, mujer. Sí, sí, sí. No, nena, tranquila, sí, yo voy a cerrar, claro, claro que voy a cerrar. Ok. Está bien, yo se lo digo. Nena, sí, ok, tranquila que yo se lo digo. Ok, mira, Paco me dijo que estás bella, que estás loco contigo, bien culeco. Aguántame. Que está loco por llegar a la casa para estar contigo, está tripando paredes, nena, lo tienes la cosa. Qué bella. Ok. Bye. Te odio. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo que a lo mejor cuando llegue a la casa ella no va a estar. Aleluya, eso es. ¿Qué? ¿Tú sabes qué fue? Que se fue a visitar a la hermana Fajardo y como le sonó la chicharra por allá, se tuvo que quedar por allá. ¡Ah, mira qué suerte tiene! No, no, no. Me dijo que está en la farmacia comprando vaselina para Paquito. Ay, Dios mío. Que te acuerdes que esta noche, como todos los días, tienes una cita en el mismo lugar a las siete y media. Paquito está como empleado del departamento de trabajo. Mira, trabajando overtime. Pero, ¿qué fue, Paquito? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paquito? Que me está escribiendo un mensaje y dice, aunque tú creas que tengo cara de ángel, esta noche te voy a enseñar lo que me enseñó el diablo. Hermano, pues mire, métale el pecho al asunto total, hermanito. La vida se trata de alcanzar tu meta. Así que mientras más metas, más logras. En breve.